Cuanta pasión, princesa Kitana, pero no me convences. Reina Shiva, ¿no le fue mejor a tu gente con Kotal Kahn que con Shao Kahn? En cierta forma. Capítulo 7, llegada a la madurez Kitana, huevo papá. No ganamos nada eligiendo Bando ahora. Princesa. Liu Kang, ¿qué haces aquí? Kotal Kahn fue capturado por los Tarkatanos. Debemos actuar rápido, antes de que lo ejecuten. Mi gente no seguirá a un Kahn encadenado. Tenemos el apoyo de la tierra, Alteza. Con el tuyo, la victoria está garantizada. No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos. Si los podemos inclinar hacia Kotal Kahn, será nuestra ventaja para unirnos a él. Volveré, reina Shiva, con los Tarkatanos a mi lado. Juntos marcharemos sobre Shao Kahn. Ya se puso perra la Kitana. Ya se puso perra la Tarkatanos a mi lado. ¿Qué es lo que te intriga sobre la sangre de Jade Scarlett? La sangre de Niana es más dulce, Excelencia. Ahora se parece a Melo. Además de ser un producto de lujo. Un poco no. ¿A dónde lo están llevando? Al Coliseo, sin duda. Entonces, ataquemos. Nunca convenceremos a Baraka de que se una a Kotal si atacamos. Debemos convencer a Baraka primero, luego atacar a Shao Kahn juntos. Los Tarkatanos nunca darán una audiencia. Su instinto será atacar. Por no hablar de Jade. A la primera señal de problemas, la atacarán. Tengo una idea. ¿Dónde estará Baraka, güey? ¿Quién está la Karawa aquí? A ver que la va a matar. Princesa Kitana. Nuestro regalo para Shao Kahn. Queremos unirnos a su lucha contra Kotal. Tantos años, la fuerte y poderosa hija del Kahn. Ahora derrocada por soldados rasos. Al fin te diste cuenta de que no eres mejor que el resto. Sí, para Shao Kahn. Exigimos ver a Baraka. No verás a nadie. Liu Kang. ¡Agárrenlo! ¿Por qué? Kitana siempre ha sido uno de mis personajes favoritos, güey. De Mortal Kombat. Veamos qué tal. Traicionaste a tu padre, Kitana. Fui la hija de Shao Kahn por conquista. Robó a Edenia de su legítimo gobernante, el padre que nunca conocí. Porque tu gente y tu linaje eran débiles. Fight. No me acuerdo si Kitana estaba en la beta, creo que no. Pero Scarlet sí. Hay que ir. ¡No! ¡Tú! 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 ¡Ah! 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 Ok Estaba en el primer combate Intento Descifrar los iniciadores Se me está complicando un poquito Con Kitana No mames No Ok No es así Wey Medio camino muchachos Medio camino Como lo pediste Cero bajas Jade ¿Estás bien? Hay que encontrar a Baraka para salvar a Kotal Baraka no se nos unirá El odio de Kotal por los Tarkatanos es muy fuerte Si no lo hubiera detenido, Kotal los habría ejecutado Si, Kotal dejó en claro sus intenciones Baraka, por favor escucha No tienen que morir más Tarkatanos Kotal Khan amenaza a los Tarkatanos En la nueva era Shao Kahn gobernará Maldito puto Maldito puto No mames No mames No mames No mames Ok Ok puto Seguimos la primera El mundo exterior requiere lo mejor Wey es que si le brinco Esco de perra wey A la mierda puto Escúchame Baraka Yo no miento Jade, Lu Kang, Kung Lao, ríndanse Good, Nar, Kumbatraka Habla, te ganaste la oportunidad Shao Kahn enfrentó a la gente del mundo exterior entre sí Durante milenios ¿Con qué fin? ¿El honor de morir en sus guerras? Debemos luchar por el otro Baraka No contra el otro Kotal nos quiere muertos Me lo dijo en la cara Ayúdanos Y te prometo un asiento en la mesa de Kotal ¿Qué prefieres Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn? ¿O un aliado de Kotal Khan? Nadie hizo a los Tarkatanos una oferta igual Pero son tus palabras No las de él Ayúdame a salvar a Kotal Khan Se lo pediremos juntos Si no quiere Le cortaré la cabeza Si no quiere Baraka Yo te ayudaré Adelante Adelante Enquistado Hulk Ahí está Aaron Black Para el viejito ¿Y Sheba? ¿Dónde tenías oculta esa valentía Kitana? De haberla mostrado antes No habría necesitado a Melina Mi hermana Era un monstruo maldito Igual que tú Padre Hola Verga Hola Verga Y como Pelé le va a morir Y como Pelé le va a morir A la Verga Ayúdame a ver No Ok Poco a poco va mejorando Kitana Eso de puta wey Ok Ok ya se puso loco este cabrón Mi turno No Ok Ahí voy No sé si lo mato Ahora sí Y ya que agarro el personaje del pedo Se me lo cambian Hola Verga No No Yo No 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 ¡Vamos a la lucha libre! ¡Ríndete! ¡O enfrenta las consecuencias! ¿Rendirme al borde de la victoria? ¡Eres tan imbécil como Yerrod! ¡Rey, Yerrod! ¡El padre que asesinaste y del que me robaste! ¡Quería a su esposa, no a su heredera! ¡Dejé que te quedaras para calmar a tu madre! ¡No esperes piedad esta vez! Ni tú de mí, puto. ¡Fight! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué efectiva es? Unas 3 peleas más con Kitana y ya le voy agarrando ¡Ella sí! ¡Claro que sí! ¿Se lo chingo? Jade curaba a la gente, ¿no? Lo serví bien a su gente Aún así me ayudaron Eso no lo olvidaré No necesitamos caridad Compartiremos mundo exterior Eso depende de ella ahora ¿Qué? El trono es tuyo Uniste el mundo exterior Kitana Khan Suena horrible pero es épico Está oficialmente fuera de tu liga Me siento honrada, Kotai A partir de este día Que nuestros pueblos se unan para... ¡Pelear!